El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días. El segundo es el ojito seco, le corta 50 metros y 15 días.